Tocamos honey primero, nada más para Villalobos. Te juro que yo no quise hacerlo, el tiempo se fue y no me pude detener, loco, cuento los días para volver a vernos. Aunque en este momento tú eras mejor de lejos, besaban los días y más me daba cuenta, nos sentimos cuidar porque no tenía respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!